El sábado 10 de noviembre de 2024 se produjo un hecho vergonzoso para la Policía Nacional y Democracia Española. Mientras en la sede del PSOE se cargaba violentamente contra los manifestantes, en la sede del Ayuntamiento de Valencia se permitía a extremistas de izquierda vandalizar la fachada de este Ayuntamiento de Partido Popular apoyado por Vox.